hola amigos si están viendo este vídeo saben que va a ser una mamada y literalmente así sería pasar un día conmigo aquí en argentina entonces espero lo disfruten voy a intentar grabar más de estos días conmigo y pues nada aquí vamos caminando en la diagonal 74 aquí es donde están como todos los bares de la plata bueno en su mayoría todas son como cervecerías artesanales el lugar es la fábrica del taco es uno de los tres lugares mexicanos que hay aquí este lugar se ve bueno nunca hemos venido pero siempre hay como fila y se ve como un lugar nice pero pronto vendremos y les enseñaré qué tal está la comida entonces acabamos de salir de la catedral conocimos el museo y el mirador que la verdad estaba feo porque no te podías salir del cuartito entonces sólo veías a través de las ventanas y pues miren aquí están si la calle el semáforo te cuenta cuánto tiempo falta este es uno de los dos Starbucks que hay aquí en la plata porque pues hay en todo el mundo en todo el mundo Starbucks y es el lugar Kentucky son pizzas de horno pero son como cadena de restaurantes y está está bueno miren por ejemplo este arma tu promo que son dos rebanadas de pizza y una soda por 440 pesos argentinos que vendrían siendo como unos 45 pesos mexicanos unos 46 entonces está está bueno y barato pero por ejemplo aquí las cerveza en estos lugares en las cervecerías hay happy hour que por general es de las 2 a las 8 de la tarde y la cerveza te viene costando unos unos 30 pesos mexicanos este y pues todas son cervezas artesanales entonces te pegan en chinga y está bueno aquí hay me parece como ciento o más de 150 cervecerías cervezas artesanales esta es una de las más famosas Antares este y están ricas entonces luego les enseñaré algún lugar al que vaya cuántas cervezas artesanales tienen y por lo general se repiten pero si hay unas mejores mejores que otras entonces ahorita iremos a un café y les enseño que tal está y bueno ahora estamos en mason no mason sabe que bueno se supone que este lugar es francés entonces por ejemplo miran todos estos precios para convertirlos a pesos mexicanos lo único que tienen que hacer es quitarles un cero y pues ya sería como el precio de todo este estos son como los postres este y bueno y aquí están las la comida comida igual ahorita nada más venimos como por un postre o algo así ligero pero este venimos aquí porque a vero se lo recomendó la la chica que le hizo las sueños la verdad y pues aprovechando que venimos con nuestros amigos franceses él se llama jules ella es eloise matilde y eleno y después están comiendo como sus postres yo igual sólo pedí un frappé no sólo pedí un smoothie este de banana manzana muesli y yogur y aquí se le dice banana no se le dice plátano también a la piña se le dice anana y que más que ibas a decir como el plátano macho así si es plátano macho o sea el grandote no pues miren así es como el lugar bueno estamos en el segundo piso y está está como bonito sí para mí por favor ay pues ya ese es mi smoothie muchas gracias entonces se ve bueno vamos a probar esta madre sabe al al licuado de los puestitos de toda la vida o sea sí pues se supone que es banana manzana muesli y yogur pero sabe al típico licuado que te comprarías en con los puestitos de la esquina bueno les bueno pero cuando vas a la escuela tarde y que tu papá te compraba así como el el primer licuado que veía algo así sabe aparte por la manzana sabe como si le pusieras avenas entonces me recuerda al hogar bueno pues ya estoy en el departamento este específicamente en la azotea obviamente porque dejé colgados toda mi ropa interior y calcetas no se alcanza a ver pero aquí están y pues ya ahí el fondo está toda la ciudad me cansé porque subí por las escaleras me gusta mucho como a pesar de que es una ciudad chica tiene alrededor de ocho mil de ochocientos mil habitantes o sea casi el millón pero por lo mismo que son por los edificios entonces está cool y pues dejen quito mi ropa y al rato saldré a a un bar creo entonces ahí le sigo platicando bueno y ahora sí quité toda la ropa este y pues ya voy para abajo tenía miedo de que la ropa no siguiera porque aquí este por cómo está diseñada la ciudad el viento puede alcanzar este muy altas velocidades entonces estaba estimado que para esta semana el viento alcanzar a los unos 30 kilómetros por hora entonces decía que había que tener cuidado con las cosas que colgaba son las cosas que se pudieran volar pero pues lo bueno que si está la ropa entonces ya me voy a preparar porque en una hora más o menos vamos a salir bueno y así es el elevador esta algo viejo en especial el de este edificio pero está cool es algo vintage yo vivo en el piso 3 entonces vamos para allá y ahí estoy otra vez con mi con mi tina de señor entonces pues está cool o sea me gusta en san luis bueno no he visto muchos edificios pero elevadores al menos en feca no hay entonces un punto para este edificio y ahora antes de salir de fiesta es muy importante prepararse con la comida solo que este güey nos iba a matar que te hiciste es pechuga con brócoli pero lleno todo el departamento de humo no sé si se alcance a ver es pechuga con brócoli pero entonces nos estamos preparando para la fiesta pero tomando yo agua tónica y este güey jugo de de qué cuba no entonces pues así estamos y bueno y ahora estamos estudiando nada no es cierto venimos al depa de esta mujer pero siempre nos dice ya estoy y nunca está entonces aquí estamos saliendo berguchi pero ya ya estamos listo para para el perreo al jangue ya que diferencia ya peinaditos bañados nos bañamos yo también entonces no yo lo único que me dejé igual fue la playera entonces pues a dónde vamos a ir a se llama el círculo entonces que estemos allá les enseño adiós ya llegamos al lugar es este pero el amigo que nos invitó ajá ya llegamos al lugar y entonces el amigo que nos invitó todavía no llega entonces se supone que la reservación es un es una clase de él entonces la posición como económica es algo entonces ya nos metimos vimos la mesa hay como cinco personas en una mesa como de 15 personas pero nos da culo entrar porque somos él y ellos somos potosinos entonces somos bien pinches penosos y esta morra es regia también es más no se supone que debería ser más abierta pero 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 se está acompañando entonces igual nos esperaremos un momento en lo que llega el otro chavo y pues ni pedo aquí aguantamos ya por fin entramos y ya tenemos amigos está cool este es el primer lugar en donde vemos que ponen la música como es y no la hacen cumbia entonces le fallamos un poco al concepto de boliche argentino pero para sentirme en argentina me pedí un fernet con coca ese me valió 450 pesos que seríamos 45 entonces está bueno aparte por 500 pesos argentinos que serían 50 pesos mexicanos hay pizzas y papas a la francesa ilimitadas toda la noche o bueno me parece que tiene un horario pero está igual super bien no aparte lo mejor es que es que no pague entonces todo bien está mochelo está mochelo y pues bueno ya son las 2 de la noche ya de la mañana felicidad del niño a todos ya aquí vamos este pues ya se puso chido el pedo bailamos hicimos el perreque me eché una turbochela este les voy a poner un video no mas que lo grabé en horizontal entonces a ver que pedo pero estuvo bueno pero ya nos tuvimos que ir porque porque se el vato se puso turbio el ambiente nomas diremos eso entonces pues ya estuvo culerón y pues ya la verga a todos pero pues ahorita vamos en argentina en este momento las personas van saliendo de sus casas guajira pero es que está ahí atrás pero está ahí pero pero es que es más pedo mejor una ratonerita y guajira bueno un like y guajira bueno vamos a guajira bueno guajira es una acá tipo rocabili la cara del pinche esto lo hubiera grabado así como de al dispende pues a este wey trae llave si se quiere ir hay trae llave pero pues ya vamos ahí es que la neta se puso turbio entonces nos tuvimos que ir pero el chile ya andaba bien ambientado y empezaron a poner las canciones que me maman aquí osea que las pinches canciones que son así bien de cholos aquí entonces esas canciones me maman y pues estaba chido pero pues ni pedo y se supone que no debería de ir grabando ahorita porque me estoy arriesgando y estoy arriesgando el el pellejo por ustedes mis fans amigos ah bueno pero mira por ejemplo ese es guajira pero ahorita ahorita la gente apenas va saliendo de sus casas osea esta madre se prende como hasta las 3 de la mañana entonces pues como ni para que entrar ahorita la verdad y aparte creo que hay cobre como de como de 300 pesos 30 pesos mexicanos pero estamos en la Argentina entonces me da cobre pagar 300 pesos pero se pone bueno pero pero no se igual se ve corrienton entre mas corriente mas ambiente a la verga pero pues no se yo creo que en la ratonera es que en la ratonera la pinta de cerveza cuesta 180 pesos entonces imagínense 18 pesos por una puta pinta de cerveza esta con madres eh pero no se vamos a ver que es la racita